Y quien conquistará el triunfo Tremendo combate, momento de escenar Ya en primer aquí en Monday Night Raw Oye, me encanta esa igual a soga, te explico El día que se cena en la independencia de los Estados Unidos es el próximo viernes Y Triple H está en la mesa de transmisión Bueno, como la noche de ayer, la autoridad cerca de la acción para asegurarse que todo salga bien 323 libras Es Kane haciendo entrada de primero El WWE Network lo veremos desde Tampa, Florida en nuestro próximo gran evento Para el ground, el demonio Kane Sí, el gran Kane Estará enfrentándose en un combate fatal de 4 Con el campeonato de WWE Muy bien empezado Veando aquí El gráfico está hecho John Cena El nuevo campeón Ni siquiera tiene que recibir un ponteo de 3 La rendición para terminar perdiendo el campeón No sé ni siquiera cómo puede estar en esta contienda después de lo de ayer Era una catarata lo que emanaba de su cabeza de líquido vital Vean esto, vean la foto, Carlitos, mira esto Tremenda alcancía 12 puntos 12 puntos de sutura Y está aquí Yo repito cómo comencé Cómo rayos Pueden hacer esto las superestrellas de WWE A eso se exponen estos superatletas, amigos Eso tienes tú cuando Introduces el factor metal El factor objeto contundente Y recuerden Que el cuero cabelludo es Un tejido sumamente delicado Y lleno de vasos sanguíneos Y una vez que lo cortas La hemorragia va a ser increíble La cera paratosa Una piel muy delgada además Que al tocar contra el cráneo, Carlos Pues el cráneo y el metal Pues ya sabes lo que pasa Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico O 151 libras De Westonbury, Massachusetts Es el nuevo campeón Perdón que me emocioné Y no puedo decirlo todo completo Porque me duelen las costillas Después de lo que me pasó ayer Un hombre que hoy hará Equipo con un enemigo Hace 24 horas No lo puedo entender Esto no puede suceder Y está, amigos, en la portada Del nuevo juego de video WWE 2K15 John Cena Y les guste o no Es el nuevo campeón de WWE Mundial pesado Ya de hecho Comenzó la guerra de la autoridad Hacia John Cena Porque él pidió Que las cosas fueran De la manera más difícil Él lo pidió Pensacola, Florida Compañero 265 libras Bajando por las escaleras Roman Reigns Y qué impresionante Lo que hizo Roman Reigns Anoche En Money in the Bank En esa lucha con escaleras Si, entre otras cosas Romperle la cabeza A la cara de WWE Estaba Encendido Roman Reigns Anoche, amigos Estuvo muy cerca De conquistar El título de WWE De la Mundial pesado Y creo que una buena parte Del universo de WWE Pensaba Que este hombre Iba a tener la suerte Del principiante Dentro de esta clase de lucha Quiero decir Como la tuvo alguna vez Daniel Bryan El propio John Cena Alberto del Río Que ganaron En su primer combate De Money in the Bank El premio máximo En algunos casos Un contrato En otros casos Como el de ayer Un campeonato Bueno amigos Hubo momentos Que resultaron Ser destacados Para cada uno De los partícipes En esa lucha Y un momento Cuando pensamos Que ya todo iba a acabar Y que el título Iba a terminar En manos de Randy Orton Con la ayuda Del demonio Kane La dañaste Con eso De la ayuda Del demonio Kane Pero no fue así Y ahora Comienza la acción A Randy Orton Con candado A la cabeza Para John Cena Bueno Espero que Randy se proteja La cabeza Carlos Está haciendo historia John Cena Llega por Decibaquinta vez A ser dueño De la corona máxima Y Randy Orton Quiere alcanzarlo Pero obviamente Cena acaba nuevamente De adelantar un paso Cosa que Randy Pues no Ve como buenos ojos En el caso de Randy Orton Son once campeonatos Mundiales Bien La derribada De hombro cortesía De Randy Orton Amenazante La víbora ¿Y tú crees Que va a buscar ayuda En Roman Reigns? Está viendo Tres enemigos Papá Es un dilema Enorme Tiene que confiar En él por ahora Sí Lo mismo hizo La abuela Con el lobo Y sabes lo que Hizo el lobo Pero aquí tenemos Un tipo de combate Diferente No se trata De una lucha fatal De cuatro esquinas Como la que van A celebrar Entre todos ellos Este próximo 20 de julio En Battleground Aquí tenemos Dos contra dos Lógicamente Cena sabe que En el futuro Tanto Roman Reigns Como el demonio Kane Como Randy Orton Van a ser Quienes van a tratar De arrebatar el título Y no hace falta Que lo venzan él Para obtenerlo ¿Cómo crees Que Roman Reigns Va a aprovechar La ocasión Para mandarle Un mensajito A John Cena Afuera Afuera El demonio Que gran poder Tira Roman Reigns Oye No me asusten Se va a salir Con la suya Otra vez Este hombre Que por culpa De él Votaron a Vicky Guerrero Yo soy como Disco rayado Estoy molesto Estamos en vivo Estamos en vivo Este es Madden Arrow Dominando Randy Orton Roman Reigns En este momento Justamente la noche De ayer Mucho impidió Roman Reigns Que la cara De WWE Reconquistara El título Que le perteneció No hay duda Una de las patadas Por ahora Más elegantes Y más Contundentes En la industria Las tiene Randy Orton Jugador A más Hay más A más Tope Tremente Estocada con la rodilla Para Roman Reigns Se van a cubrir Ya lo hace Randy Orton Se sacude Reigns La cuantiga por dos Se va a concentrar Se va a concentrar en él Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, demonio Vamos, demonio Ponga la candelita Vamos Ponga la candelita En el demonio Kane En esa lucha fatal De cuatro esquinas Con el campeonato En juego En Battleground Seguramente que va a tratar De favorecer a Randy Orton La cuanta y dos Para Reigns Se puede seguir con la misma canción Pero tú sabes que es así El mundo es libre A lo mejor a Kane le provoca Hacerlo porque le sale A lo mejor a Mario lo obliga Sería muy interesante Si el demonio Kane Decide por fin Ser independiente Yo no veo Porque no lo es Porque está bajo El salario de la autoridad También lo está Roman Reigns Y John Cena Y Carlos Cabrera Que para eso te vas de vacaciones La yeguita y el candado cerrado A la cabeza de Reigns La víbora en control ¿Quién te paga las vacaciones a ti? Ya, no me digas Ya sé la respuesta Aprovecho para Decirles que por favor Sigan acompañando Mis queridos amigos Marcelito Rodríguez Y Jerry Soto Esta próxima semana Ya que voy de vacaciones Viene Tremendo Un salario de lazo al cuello de Roman Reigns Oh, 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 oh Y otro más Imponente Sobapo Vamos a tener El mejor rating No Porque va a estar Jerry Soto Si no Porque tú no vas a estar Mira, mira Cuidado Cuidado Mira cómo lo paga ahí Es un reto personal Pero eso No importa Un pepino al poderoso Y mutalo Roman Reigns Que se distrae con el demonio Y aprovecha Randy Para castigarlo Anoche se lo hizo Alberto del Río Y de verdad Yo pensé que le arrancaba La cabeza Y mira que trataron De pararlo en el camino Pero no se salió Con la suya Roman Reigns Bueno y hablando De las sorpresas De esta noche Luego de lo que le pasó Irá regresa al Jerry Cook Parecía que el anuncio oficial Era para dar la bienvenida Al Miss Y luego el que se quedó Con todo fue Ray Wyatt La autoridad Se dispara dos términos Tomate para Marley Brown Tomate fatal De poca esquina Por el campeonato Marcelo Están trabajando En conjunto La víbora Y el demonio Lo viste Claro su equipo ¿De qué te extrañas? ¿A quién va a ayudar? ¿A John Cena? Y eso mismo va a pasar En un chafatal de cuatro esquinas Uno, dos Y levanta el hombro derecho A tiempo Reigns No me dijiste El comienzo de combate Por equipo Entonces Carlitos Es una cosa o la otra Es un chavosín o nada Decídete compadre Decídete Trifletcher Trifletcher Ahora ¿Cómo pudieron detenerle La hemorragia A Randy Oton En la cabeza Los doctores En segundos ayer Yo no lo puedo entender Es como un acto de magia Tenemos los mejores doctores Gracias Gracias Enganche de pierna Uno, dos Otra cosa interesante Que va a ser la noche De hoy Como Jack Swagger Puso en retirada A Russell Eso fue increíble Eso puede Gestar una buena Contienda En un autor muy cercano Cubren a Reigns Lo hace el demonio Que en la cuenta En dos Mira el jefe La autoridad Como lo observa Todo Rebota Reigns Y lo rematen Con lazo A quemarropa Por eso es De los más grandes Que jamás Hayan tenido La industria Suena la cara Del demonio Pero contraataca Con la garra Infernal Se la quita encima Román Wenz El hechazo Para el demonio Kane Que responde Con uppercut Para la Reigns Pero se apullida Samoana Sorprende al demonio Kane Continuidad fue perfecta El brazo izquierdo Ni lo usa Oye Oye El jefe Se puso de pie Si Pero llega El reno de bocina Faya También es inatacleada Al estilo Del fútbol americano Y otra más Para la vibra Faya Ron Y Orton Otra vez Lo prepara Sina ¿Será que no lo ve? ¿Será que no lo puede ver? No me puedes ver Papa Al costado Sina Se sacude El polvillo De hombre Viene con la emparelada De nudillos En la frente Para Orton Cuidado Jesús tiene 12 puntos Los garganta Los garganta La ajuste La actitud De la vista Pero Orton Apunta Dispara Una serie de codazos Golpea en la cabeza A Sina Relevo Para el demonio Kane Que falla Vanica La brisa Lo engancha Sina Hoy lo prepara Qué poder Tiene Sina 323 libras Y tiene fuerza Para hacerlo todavía Y Fuácala Así le arranca La máscara Levántate Levántate Pero ahí está Orton Erika Cuidado Cuidado Roman Reigns Ataca a Orton Ahora Punta a pie Rodillas Se lo saca del ring Tremendo Trechazo Del super hombre Para el demonio Kane Que queda vendido Cuán largo es El ring No es ilegal Roman Reigns Sale del ring Para enfrascarse En una lucha Cuerpo a cuerpo Con Randy Orton Rampa arriba Van Oye Oye A dónde se van A trasladar Cabezazo Para Orton Upper Cup Para Reigns Ahí está otra vez El intercambio De golpes Y desaparecieron Mientras tanto Que Reigns El deporte Bien ataca Y envía Sina Con Marcelo Escalero Metallica Bueno 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 Me parece Que la autoridad Va a estar Bastante contenta De que Sina Reciba Lo que necesita Recibir Y tal parece Marcelo Que Sina No se ha podido Segundir Todavía De los efectos Del pobloso RKO De Randy Orton Es obvio La fuerza De la cara De Pablo De Movil Y se arma Con la escalera Y se ve La estrella En la cabeza Sina Sina ha quedado frío Me pasa por insultar La autoridad Al comienzo Del programa Del programa Tú ves Tú ves Tú ves Tú ves Sina ha quedado Inconsciente Ajá Terminalo Acábalo Tú ves Porque aquí Al que le crece El pelo Le hacen los crespos Aprovechan el momento Más augurio El demonio Que va a tratar De finiquitar El asunto Para que respete También que lo trató La autoridad Al comienzo Te lo puso En la portada Del programa Trata De contrarrestar Lo que está sucediendo Sina Pero no puede Martín Es enorme Y Sina En oro Así que quedó peor Celebra Triple H El gerente de operaciones Y se está acercando A Rey Bueno La lección Para Sina Y para cualquier Superestrella De WWE Que siga tratando De sobrepasar El poder De la autoridad ¿Por qué? Porque es un campeonatorio Que quiere brindarle La oportunidad De recuperar Lo que perdió Sin luchar A Daniel Bryan Daniel Bryan Es historia Ni siquiera sabemos Cuando va a regresar Con ese merengue De que regresa Regresa Pero si le está dispuesto A darle la oportunidad De que recupere el título Bueno Ni que Él es tan seguro De que va a tener el título Cuando Bryan regrese Mientras él Sea el campeón Esa oportunidad Existe para Bryan O regresa Y no sé Estamos en la cuarta generación De Randy Orton Bueno Hablando en serio Ya me está preocupado De la situación De Sina No mueve Ni un dedo Ahí está el doctor Que siempre está Al pie del ring Atendiéndole No responde Sina ¿Qué es esto? Estamos moviendo la mano Que ya No puedo dar duro Para la cotilla No, 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 no 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 No, no, no No pueden aceptar esto ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ser Rollins Va a ser efectiva Su oportunidad Por el campeonato De W De la mundial pesado Señoras y señores Vamos Que suena la campana Está ordenando La lágrima De Janko Que suena la campana Pero la lágrima Tiene que censurarse Primero De que Sina Está en condiciones De luchar De respiro Esto es la campana Chicos Que para el campeonato Y lo están forzando Triple H Haga sonar la campana ¿Qué abuso Que es esto? Competente Triple H Está ordenando La única Que ha sonado La campana Algo está pasando Dinambros Dinambros Esa es Rollins Dinambros La sombra de Rollins Lo estrellan El de la calle Ricola sobre la barrera Por encima de ella Se lo advirtió Lo va a perseguir Va a ser como un fantasma Una sombra Cuando quiera ser efectivo El maletín El contrato Y aquí Dinambros Acaba de arruinar La oportunidad De Rollins Convertirse en campeón Por encima de eso La oportunidad Para que la autoridad Haga lo correcto Es quitarle El título de Sina Idiota El gerente de operaciones Insulta de mala manera Al árbitro De mala manera Y como lo va a insultar De buena manera Y forma de ver Hice lo correcto ¡Oh! Pórtense de camino El demonio Kane consigue en mano Esto termina Absolutamente mal Para John Cena Pero viene el nuevo Raze Regresa Raze ¡Lanzó para el demonio Kane! ¡Y ruge Raze! Raze Es como una pesadilla Este hombre No se te olvide Ha sido capaz De aplicarle lanzas Al jefe Mira directamente Los ojos A Triple H Yo me acuerdo Por lo menos Fueron dos Que le aplicó El jefe Y mira Le está diciendo No te temo Ven Irrespetuoso Si quieres Y el público De pie El público Diciendo que sí 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 El jefe no le teme Por supuesto El jefe no le teme Una cosa es Estar órdenes Y otra cosa Estar en el ring Se quedó Con el maletín En su poder Triple H El maletín Con el contrato Que le garantiza Una lucha titular En el lapso De un año Al dueño De lo mismo O sea A ser Rawlings Algo señala Algo señala El jefe ¿Cómo dejaría A Randy Orton Para que Randy Ni siquiera Haya podido regresar Esto es Asombroso Grita El universo W Y Carlos ¿Será que esto Que estamos viendo Se va a llevar A otro nivel El jefe Y Reigns Yo creo Que se le están Agotando Las alternativas Y los planes A Triple H Para erradicar A Roman Reigns Y va a tener En algún momento Que afrontar La situación A nivel personal Bueno compadre Que roll De sorpresas Carlitos Continúa el desafío De Roman Reigns Y Dean Ambrose A la autoridad Esta noche Y no se olviden De la lucha fatal De Cuatro Esquinas En nuestro próximo evento Para el club Por el campeonato De la dobleu De la mundial Pesado Gracias Los quiero mucho De la mundial I De la mundial De la mundial Gracias.